Hola a todos, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Angie Rubio, encargada de la biblioteca municipal, José María Gaviria Vélez. Esta es una medida que se está tomando debido a lo que está sucediendo en estos momentos, que es el COVID-19. Por el momento realizaríamos videos y utilizaremos mucho nuestras redes sociales para estar en contacto con todos ustedes, con los que a diario nos visitan o participan de las actividades que tenemos allá en la Casa de la Cultura. Bueno, entonces la invitación para todos los que nos están viendo es que por favor colaboremos con la causa. Sabemos que eso no es un juego, que bien nos lo han dicho, las soluciones están en nuestras manos, no salgamos y lo posible, lavemos nuestras manos, cuidemos de nuestras familias. Aprovechen este tiempo para que compartan con sus familias, para que conozcan más de ellos. Ahora por la tecnología estamos dejando atrás a nuestras familias, podemos estar en la misma casa pero no compartimos con ellos. Entonces, les hago una invitación y es que nos cuidemos, cuidemos de ellos, aprovechemos estos días y compartamos demasiado con ellos, hagamos cosas nuevas. Yo sé que vamos a estar en la casa, pero en la casa también hay muchísimas cosas por hacer. Bueno, mis expectativas son crear muchas estrategias, realizar cosas nuevas, innovar muchísimo, que esto llame la atención de todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos mayores. O sea, la idea es que nos visiten, que tengan la lectura, que tengan la lectura no como, no la vean como una obligación, sino como un acto, que mejoren sus técnicas de lectura, su léxico. Sabemos que con la lectura podemos lograr grandes cosas y la biblioteca está disponible para ustedes, espero nos visiten. Bien, obviamente, pues, después de que pase todo esto. Bueno, allá en la biblioteca desarrollamos diferentes actividades, les voy a decir, pues, como la programación, todo lo que se realiza, y bueno. En la semana realizamos los lunes, la hora del cuento. Entonces, hay dos grupos, el grupo uno, que es de dos a tres, y el grupo dos, que es de tres a cuatro. Los martes hay un grupo de lectoescritura, el de dos a cuatro pm. También hay dos grupos, entonces, cada uno de en abril. Claro que la persona que se quiera quedar, obviamente, pues, las dos horas no hay ningún problema, se recibe las dos horas, se trabaja las dos horas, a los niños les ha gustado mucho. Los miércoles tenemos una mañana de películas, entonces, de diez a doce. De esas películas no es solo algo, es que vamos a ver la película y ya, no. De esas películas hacemos reflexiones, debates, talleres y más cositas, pues. Los jueves volvemos con el grupo de lectura, entonces, es lo mismo. De dos a cuatro, sabemos que hay dos grupos, la idea es que se acomoden al horario que mejor les quede. Obviamente, si una persona llega y me dice, no puedo venir, es de dos a cuatro, puedo venir a las cinco. Claro, no hay ningún problema. Yo la atiendo, lo recibo y trabajamos bien chévere. Los viernes es la hora del cuento, de dos a tres. Y de tres a cinco, hay películas, otra vez. Los sábados hay un grupo de manualidades, debido a que hay un poquito personal, casi no se ha estado haciendo, porque, pues, la idea es hacerlo con bastantes, porque ese sí es para los adultos. De igual manera, la idea es crear muchísimas actividades y muchísimas estrategias para que día a día nos visiten más personas. Me encantaría hacerles la invitación de varias cosas que quiero lograr allá. Entonces, algunas de las cositas que quiero como hacer, ya se las voy a leer. Quiero realizar un club de lectura, tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. O sea, es para todos, ¿sí me entienden? Este lo quisiera realizar con, por ejemplo, en el mes premiar a los que más han leído o los que más naz. Más han aprendido de qué doy el libro. Habría que mirar, pero sí, o sea, motivarlos a que sigan yendo, sigan compartiendo con nosotros este espacio. Un club de lectura infantil que ahí va, pues, con el club de lectura que les acabo de decir. Sí, los talleres de lectura infantil ya están. Me encantaría hacer una muestra de cine, mostrarles películas en pantalla, pues, obviamente, mucho más grande, donde estén más personas. La idea también es asistir a los colegios. Ya es cierto de que todo vuelva como a la normalidad. Entonces, estaré visitando a todos los colegios, ofreciéndoles mis servicios y realizando, pues, la obra de cuento en cada colegio. Y, pues, para los mayores ya habría que mirar, pues, como otras estrategias. Me gustaría, pues, como algo donde pudiéramos leer y opinar. O sea, que ustedes lean y opinen, hagan sus debates, den sus conclusiones. Digan, estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Bueno. La idea es fortalecer mucho la cultura y la lectura. Yo sé que muchos dicen, ah, pero es que nosotros solo te hablemos. Todos los días, todo el día, claro, en el celular. Pero no es lo mismo coger un libro, leer, analizar. Entonces, pues, mi invitación es como esa. De que, por favor, más adelante nos visiten. Conozcan los libros que hay, hay muchísimos libros, hay muchas secciones. Hay de psicología, de historia, de ciencias sociales, de física, química, matemática. Hay demasiados libros. También los pueden pedir prestados. Entonces, hay muchas facilidades. La idea es que ustedes tengan esto como un hábito. Que lean por gusto y no porque les toca. Grandes cosas. Y la biblioteca está disponible para ustedes. Espero nos visiten. Obviamente, pues, después de que pase todo esto. Bueno. Allá en la biblioteca desarrollamos diferentes actividades. Les voy a decir, pues, como la programación. Todo lo que se realiza. Y bueno. En la semana realizamos los lunes la hora del cuento. Entonces, hay dos grupos. El grupo 1, que es de 2 a 3. Y el grupo 2, que es de 3 a 4. Los martes hay un grupo de lectoescritura. De 2 a 4 pm. También hay dos grupos. Entonces, cada uno de la hora. Claro que la persona que se quiera quedar, obviamente, pues, las dos horas no hay ningún problema. Se recibe las dos horas. Se trabaja las dos horas. A los niños les ha gustado mucho. Los miércoles tenemos una mañana de películas. Entonces, de 10 a 12. De esas películas no hay solo 1. No, es que vamos a ver la película y ya. No. De esas películas hacemos reflexiones, debates, talleres. Y más cositas, pues. Los jueves volvemos con el grupo de lectura. Entonces, es lo mismo. De 2 a 4. Sabemos que hay dos grupos. Y la idea es que se acomoden al horario que mejor les quede. Obviamente, si una persona llega y me dice a mí, no puedo venir de 2 a 4, puedo venir a las 5. Claro, no hay ningún problema. Yo la atiendo, lo recibo. Y trabajamos bien chévere. Los viernes es la hora del cuento, de 2 a 3. Y de 3 a 5 hay películas otra vez. Los sábados hay un grupo de manualidades. Debido a que hay un poquito personal, casi no se ha estado haciendo. Porque, pues, la idea es hacerlo con bastantes. Porque ese sí es para los adultos. De igual manera, la idea es crear muchísimas actividades y muchísimas estrategias. Para que día a día visiten más personas. Me encantaría hacerles la invitación de varias cosas que quiero lograr allá. Entonces, algunas de las cositas que quiero como hacer, ya se las voy a leer. Quiero realizar un club de lectura. Tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. O sea, es para todos. ¿Sí me entienden? Este lo quisiera realizar con, por ejemplo, en el mes premiar a los que más han leído. Los que más han aprendido de qué doy el libro. Habría que mirar. Pero sí, o sea, motivarlos a que sigan yendo. Sigan compartiendo con nosotros este espacio. Un club de lectura infantil. Que ahí va, pues, con... Con el club de lectura que les acabo de decir. Los talleres de lectura escritura ya están. Me encantaría hacer una muestra de cine. Mostrar las películas en pantalla, pues, obviamente, mucho más grande. Donde estén más personas. Y... La idea también es asistir a los colegios. Y... Ya después de que todo vuelva como a la normalidad. Entonces estaré visitando a todos los colegios. Ofreciéndoles mis servicios. Y... Realizando, pues, la obra de cuento en cada colegio. Y, pues, para los mayores ya habría que mirar, pues, como otras estrategias. Eh... Me gustaría, pues, como algo donde pudiéramos leer y opinar. O sea, que se lean y opinen. Hagan sus debates. Den sus conclusiones. Digan, ¿estoy de acuerdo con eso? ¿O no estoy de acuerdo? Eh... Bueno. La idea es fortalecer mucho la cultura y la lectura. Eh... Yo sé que muchos dicen, ah, pero es que nosotros solo ya leemos. Todos los días, todo el día, claro, en el celular. Pero no es lo mismo coger un libro, leer, analizar. Eh... Entonces... Pues, mi invitación es como esa. De que, por favor, eh... Más adelante nos visiten. Conozcan los libros que hay. Hay muchísimos libros. Hay muchas secciones. Hay de psicología, de historia, de ciencias sociales, de física, química, matemática. Hay demasiados libros, eh... También los pueden pedir prestados. Entonces... Hay muchas facilidades. La idea es que ustedes tengan esto como un hábito. Quiero compartir con ustedes unas técnicas para mejorar en la lectura. Bueno, entonces, eh... La primera sería leer. Leer algo que nos guste, que nos interese. Bueno, eh... El lenguaje. Comentar a leer textos sencillos, con un vocabulario principal. De alguna manera. Vamos a aumentar un vocabulario. Vamos a conocer palabras nuevas. Y nos vamos a acostumbrar, obviamente, a los diferentes textos. Hay algunos libros que son muy complejos. Ya sea por la cantidad de fechas, de personajes, o de datos importantes. Entonces, eh... ¿Qué les recomendaría? Eh... Que tomen nota, puede ser. Y... Entonces... Sacar como lo más importante. Algo que debamos recordar. Que nos interese. Que nos llame la atención. Para que más adelante podamos hacer un repaso. Para que lo tengamos en cuenta. Al momento de realizar equis, muchas cosas. Eh... Cuando nos hablan del tema, bueno... Estamos informados. Podemos opinar. Porque tenemos todo. Entonces... Sí. Bueno, la cuarta sería leer despacio. ¿Para quién? Para mejorar nuestra comprensión lectora. Para darnos cuenta. Vernos obligados a leer cada una de las líneas del texto que estemos leyendo o el libro. Y de esta manera vamos a entender mucho más fácil oración por oración. Y la quinta sería hacer pausas. Entonces, entre cada párrafo, hacer una pausa. Ahí, realmente como analizar que en realidad estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Que si se quedando en nosotros, que en realidad yo diga, bueno, sí, entendí. Porque hay mucha gente que lee y no entiende lo que está leyendo. La idea es comprender eso. Y pues analizarlo. Y bueno. El sexto es tranquilidad. Estar en un lugar tranquilo. Seguro. En el que no haya ruido. En el que te puedas concentrar. En el que toda tu atención esté en el libro, en la lectura. En donde te sientas bien. En silencio. Donde disfrutes de lo que estás haciendo. Donde te sientas bien leyendo. Otra vez les hago la invitación. Vayan a la biblioteca. Pues obviamente no solo tienen que leer en la biblioteca. Hay otros lugares donde pueden leer. Hay muchos que se van por un lugar lejos. Leen aparte. Y es algo rico, chévere. Bueno. La séptima es como hacernos preguntas de lo que estamos leyendo. Para qué o por qué. Cuando terminemos de leer algo. Ya sea un libro, un texto, lo que sea que estemos leyendo. Como realizarnos preguntas acerca de ello. Para qué. Para ver si en realidad ya estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Para ver si comprendimos de qué se trata el texto. De lo que pasó en el texto. De todo lo sucedido. Y así nos damos cuenta si en realidad comprendimos o no comprendimos. La octava es tener un diccionario a la mano. ¿Por qué o para qué? Bueno, para mí es muy importante tener el diccionario a la mano. Porque ya sabemos que en los libros algunas veces no conocemos algunas de las palabras que aparecen ahí. Entonces por esa razón, bueno, leemos una palabra que no conocemos y seguimos el texto. Entonces, pero luego como que no hay coherencia o nos perdemos totalmente del texto porque no sabemos o no conocemos la palabra que aparecía ahí. Entonces, mi invitación es esta. Tenemos el diccionario, no conocemos la palabra. Entonces la buscamos, vamos a entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Vamos a poder comprender más fácil. Nos va a ayudar a saber el significado y vamos a aprender muchísimas palabras nuevas. Y esa es la idea, aprender mucho cada día. También es de gran importancia que nos aseguremos qué tipo de texto tenemos. Es decir, preguntarnos qué tipos de textos estamos leyendo. De qué se trata. En realidad, ¿es importante o no es importante? ¿En qué se basa la información de este texto? Este texto es artístico, creativo, es una novela, es un cuento, es un texto de un libro, un periódico o es manual. Es importante que tengamos también muy claro eso. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, vamos a leer para seguir instrucciones. Entonces, podríamos leer un libro de recetas. Seguir paso a paso cada una de estas recetas. Entonces, así debemos entender el paso a paso, el significado de cada uno de estos. También si estamos leyendo un libro que tiene demasiada información, entonces estamos leyendo para conocer más acerca del tema, del texto, para crear nuevas habilidades en nosotros, para obtener nuevas información al respecto de cosas que no conocemos o que apenas estamos conociendo. También es muy importante determinar el propósito de la lectura. Entonces, nos podemos preguntar para que leemos, estamos leyendo, en realidad, porque la lectura tiene un impacto para nosotros, o porque en realidad es un placer, o porque es necesario, porque nos toca, o porque queremos entender lo que hay en el libro, el texto. Entonces, para aprender una pronunciación, aprender nuevas palabras, tendríamos que aprendernos un vocabulario y estudiar como la gramática. O sea, probablemente tendríamos que probar como otro tipo de prácticas más extensivas, leer un poco más, sacar el vocabulario, como les decía anteriormente, aparte tomando nota, buscando en el diccionario. También podemos echar como un vistazo a la lectura antes de empezar, entonces, pensar como cuál es el propósito de nuestra lectura, tomarnos como algunos minutos para revisar el libro, mirar su contenido, podemos mirar qué imagen tiene, obviamente, nos podemos fijar cómo está estructurada la obra, cómo está presentada. Es como una manera sencilla como de comprender un poquito, bueno, este libro debe tratarse de X o Y cosa, entonces, también es muy importante que nos preguntemos qué título tiene la obra, si la obra, o si hay un índice que podemos revisar, obviamente, pues en la parte de adelante, si la obra está separada o no por secciones, o si la obra tiene algún detalle adicional que nos interese o no nos interese, por ejemplo, algunas palabras claves o las palabras en negrilla, si tienen gráficos, si tienen gráficos, si tienen ilustraciones, a veces tienen letra cursiva y es donde dice cosas que son un poquito realmente como más importantes de lo que veníamos leyendo. Entonces, el texto se trata, puede ser de los animales, pero hay algo que está en negrilla o que está en cursiva y vemos que es algo como que realmente como que uno lo lee y como que nos llama mucho la atención y entonces también es como importante fijarnos en eso. La otra sería, por ejemplo, si queremos aprender el vocabulario como tal, mejorar nuestro léxico, nuestra manera de expresarnos, sería leyendo, leyendo intensamente. No necesariamente nos tenemos que leer un libro en un día, obvio no, pero como enfocarnos, puede ser en los detalles, si estamos en lo que estamos leyendo, si deseamos practicar la pronunciación o estudiar la gramática o el vocabulario, leer más, como más lento. No vamos a leer súper rápido porque estamos lejando lentamente, que estemos entendiendo en realidad qué es lo que estamos leyendo, para que así enfoquemos como más, como les digo, para que nos enfoquemos mucho más como en esas palabras desconocidas que vamos a conocer y que van a mejorar nuestro léxico. Entonces nos enfocamos en palabras y oraciones que son cosas de que buscamos en el diccionario y sabemos que vamos a acordarnos de eso. Entonces, si queremos utilizar esa palabra o si alguien la dice y ya nosotros la vamos a conocer porque en realidad estamos leyendo, pero también en un momento estamos investigando de lo que no conocemos. Por otro lado, podemos como buscar la esencia de la lectura, del texto o libro que estemos leyendo en el momento. Entonces, por ejemplo, en ocasiones no entendemos como tal todos los detalles, pero bueno, podemos leer para captar la esencia, lo cual significa como obtener mucho más información de la que aborda toda esta lectura. A medida que leamos, también no solamente vamos a aprender palabras nuevas, vamos a aprender también ortografía. Sabemos que cuando leemos aprendemos demasiado nuevas palabras, ortografía, pronunciación. Obviamente nos llenamos de información que no conocemos y que no conocíamos, entonces es maravilloso. También aprendemos como a resumir, a sacar las ideas principales de cada tema, de cada texto. Será mucho más fácil para nosotros que nos digan, bueno, que nos digan, bueno, vamos a sacar la idea principal de X o Y cosa. La vamos a hacer mucho más fácil porque cada día estamos aprendiendo mucho mejor. Entonces, ahí es donde está mi invitación a que lean, a que nos informemos cada día, a que conozcamos nuevas cosas, a que nos interesemos más por la lectura. Yo consideraría que no me puede faltar leer en voz alta, es demasiado importante, porque a medida de esto mejoramos nuestras habilidades. Nos hace como estar como más involucrados en el tema, en el texto, en la lectura, tanto con los ojos, porque obviamente estamos leyendo, como con los oídos, porque nos estamos escuchando. Estamos entendiendo mucho mejor lo que estamos leyendo. Nos estamos escuchando y a medida de que nos escuchamos, pues vamos analizando todo lo que estamos leyendo. Entonces, también es muy importante cuando queremos aprender la pronunciación de palabras, quizás las desconocidas o conocidas que no sabíamos que se podían pronunciar de otra manera. Entonces, también ahí vendría siendo como muy importante. Leer frecuentemente también es muy importante, ¿por qué? Porque mientras más leamos, más fácil se volverá para nosotros. No es necesario que leamos tres, cuatro horas, podemos leer quince minutos, treinta minutos. Y ya van a ver que con los días nos va a hacer falta eso, porque lo podemos coger como un hábito, tenerlo como un hábito. Entonces, van a notar que si podemos leer todos los días, se ve la diferencia, marca la diferencia, aprendemos cosas nuevas todos los días. Y no necesariamente todos los días tenemos que coger un libro y leerlo, no. Podemos leer una noticia, leer algo que sea de nuestro interés, algo que ya hayamos leído, lo podemos volver a leer. O sea, no necesariamente tiene que ser el libro todos los días, no. Puede ser también un texto corto, una pequeña lectura, pero que sepamos que de ahí vamos a aprender algo nuevo, algo súper importante. Una de las opciones que también les puedo dar es que leamos con alguien, con un amigo, con nuestra pareja, con la mamá, el papá, no sé, con nuestro hermano. Entonces, ¿por qué o para qué? Yo le puedo leer a él, él me puede leer a mí. Podemos leer juntos. Pues hay demasiadas formas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Podemos, entre los dos, realizar un debate, sacar ideas, decir, no, estoy de acuerdo con esto o no me parece. O podemos mejorar nuestra lectura en voz alta. Que nos escuchen, en realidad, si estamos pronunciando bien o si estamos pronunciando mal. Podemos mirar en qué velocidad o en qué ritmo estamos realizando nuestra lectura. Podemos hacer como una retroalimentación. Bueno, ¿y tú qué entendiste? Ah, bueno, yo entendí esto. Ay, no, pero yo entendí esto. Compartirnos pensamientos y cosas que nos van a servir a los dos. Entonces, también sería de gran importancia como que lo tengan en cuenta. Algo que también considero realmente muy, muy importante. Más que todo para las personas que se desconcentran con facilidad. Es como tener un separador o un puntero, bueno, como lo quieran llamar. Una regla, un papel pequeño. No sé, un lapicerito. Hay miles de cosas. Ya eso es cantidad de ustedes y ya ustedes mirarían que les queda fácil. Pero entonces, a veces estamos leyendo y nos saltamos renglones. Entonces, ¿por qué? Porque unos desconcentramos, unos dicen algo y nos perdemos de dónde vamos. Entonces, eso sería muy importante para que separemos cada renglóncito de los que estemos leyendo. O cada párrafo ya ustedes mirarían. Pues como mejor les parezca, pero me parece una estrategia súper chévere que podemos utilizar. También podemos como mantener unos registros de los libros que hemos leído. Entonces, podemos escribir los libros que hemos leído o los artículos. Y podemos ver qué hemos logrado, en cuánto tiempo, en un mes que he leído o en un año. Y, pues, ver el progreso que tenemos y miramos ya si nos podemos esforzar más. O si estamos a un nivel que decimos, listo, vamos bien. O si en realidad queremos, pues, parar o... La idea no es esa, obviamente. Pero, como mirar ahí, en qué nivel vamos cada vez que vayamos leyendo. O en realidad, qué es lo que estamos leyendo por día o cuántas palabras leemos por minuto. Considero que son estrategias muy chéveres que las podemos utilizar. Ojalá las tengan en cuenta. Bueno, y en realidad, pues, yo espero que todas esas técnicas les sirvan de algo. Les sea de gran ayuda para ustedes. Y, pues, me pueden ir contando si les sirve, en qué la ponen en práctica o... De qué manera están llevando esas técnicas a cabo. Por último, quisiera hacerles una invitación. Bueno, la biblioteca tiene redes sociales. Entonces, en Facebook estamos como José María Gaviria Vélez. Y en Instagram estamos Biblioteca Municipal JMGV. Les voy a hacer la invitación a escribir. Yo voy a estar súper pendiente de que me digan, Angie, mira, utilicé esta técnica y me dio resultado. Angie, estuve viendo la duración de todo el programa. Pues, sería muy chévere, muy agradable. Y, por Instagram y también a los que nos estén viendo, los quiero invitar porque la idea es como hacer un concurso. Obviamente, más adelante les iré diciendo de qué, pero voy a tener, pues, muy en cuenta a las personas que estén como más activas, que me manden mensajitos, que me escriban, que me manden como una foto. Bueno, mira, te estábamos viendo durante el programa, yo qué sé. Entonces, sí, durante los próximos días les estaré diciendo, pues, cuál va a ser el concurso. Estén muy pendientes de las redes, nos pueden seguir, nos pueden escribir. Tengan en cuenta todas esas técnicas para que mejoren en la lectura, para que tengan su lectura como un hábito. Y recuerden que estas están en nuestras manos, lavemos en nuestras manos, quedémonos en nuestra casa, compartamos con nuestra familia, hagamos diferentes cosas, leamos, me pueden mandar allí, mira, estoy leyendo hasta el libro, o qué libro me puedes recomendar, o me gustaría que me prestara hasta el libro. Y claro que sí, con mucho gusto lo estaré haciendo. Y bueno, espero que estén muy bien, y nos vemos en una próxima.